Corte informativo Notimex Durante la clausura del VI Foro Nacional, Causas por la Seguridad, Ciudadanos más Policías, el presidente Enrique Peña Nieto criticó que no se observen las tareas que realizan las corporaciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas e invitó a reconocer la tarea de las autoridades en el combate de la inseguridad. El Fondo Monetario Internacional destacó que el régimen de tipo de cambio flexible en la economía mexicana fue de gran importancia para ajustar de manera ordenada los choques provenientes del exterior, destacando la sólida estabilidad macroeconómica sustentada en la aplicación de políticas fiscales y monetarias, reformas estructurales y un sistema financiero bien capitalizado. Irán declaró tres días de luto por el sismo de 7.3 grados en la escala de Richter en la frontera iraní-iraquí, que ha dejado hasta ahora 450 muertos y más de 7.000 heridos. La Procuraduría General de la República dio a conocer la detención de Samuel N., alias El Tortillero, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. La selección de Italia quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 al empatar a cero goles con Suecia en el partido de vuelta de repechaje de la UEFA disputado en el Estadio de San Siro. Alejandro Fernández, Rubén Blades, Bomba Estéreo y Carlos Rivera cantarán en la decimoctava entrega anual de premios Grammy Latino, que se efectuará el próximo jueves en Las Vegas, Nevada, anunciaron los organizadores. Autoridades estatales y federales informaron que la falta de agua en el sitio turístico de las Cascadas de Agua Azul en Chiapas se debe a cuestiones naturales y aseguraron que esta condición no debe preocupar al turismo, ya que aún continúa fluyendo agua.